Hubo destrozo, pintada, la verdad que es un dolor porque que entren los chicos como entraron el sábado y encontrarse el club y todas sus cosas tiradas y que la mayoría no estaba, es tristísimo. El sábado llego tipo, vengo tipo 1 y media de la mañana, como siempre, vengo los sábados a mirar para que no nos entren a robar porque es la única parte que no tenemos alarma. Vine a mirar, tipo 2 de la mañana y fácil, habría 20, calcular, entre afuera y adentro de la pileta, 20, 25 chicos. Estaban haciendo una fiesta dentro de la pileta. Una fiesta dentro de la pileta, rompiendo todo, un desastre, la verdad un desastre. Tuviste reunión con la policía, ¿qué te dijeron ellos? No, con ellos, o sea, ellos tienen toda la voluntad del mundo, pero si no tienen patrulleros, no tienen gente, no pueden llegar a todos lados. Y ahora nos van a poner una consigna que va a venir todas las noches a controlarnos. La verdad yo no tengo nada que decir. Ya ahora estos chicos se pasaron del límite, ¿no entendés? Sí, detuvieron a un mayor y a un menor el sábado. No, nos tranquiliza porque la policía actúa, pero, ¿entendés? No llegan a todos lados, ya te lo vuelvo a repetir. ¿Tienen el club cerrado? ¿Cuándo creen que podrían volver a abrir sus puertas? Y vamos a tratar de abrir la mañana porque los chicos tienen que competir. Hay dos chicos que tienen que competir en Mar del Plata y después tenemos al otro chico que compite a nivel nacional, que tenemos que abrir. Siempre luchamos por estos pibes. Si en realidad nosotros estamos acá por estos chicos, ¿me entendés? Por los chicos del básquet, por los de fútbol. Yo vengo a trabajar para los chicos. Y me amarga mucho que los chicos se encuentren de esta manera en la instalación, ¿me entendés? Que yo no se lo pueda brindar, bueno, me haría problema yo particularmente. Pero encontrarme con esta situación, todo así, que entren los chicos y ven esta imagen, duele, duele, duele y mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!